Como podrán ver, pues ahí dice Ex Hacienda, de este lado dice San Miguel del Saos. Así que vamos a ver el recorrido. Desde noche, miren, está padrísimo, muy silencio, muy tranquilo. Vamos a visitar y muy coloquial. Aquí esto es una banca, te puedes venir a sentar. La gente está a todo dar aquí, en este lugar. Vamos a pasar el recorrido aquí, vamos a mostrarles, a ver qué tal está. Mira. Desde aquí entonces es muy colonial, con muchos principios, valores, ancestros. Y pues ahora sí que reliquias. Mira, me gustan mucho estas sillas. Son como muy largas y, no sé, me hizo recordar cosas así como cuando vas con, cuando vas con tus familiares, con la abuela. Ya ves que antes las abuelas tejían, comprueban su leche en su bote. Y pues están muy padres las sillas. Y también aquí está, pues lo que siempre reclutamos, botes de lámina. De, pues ahí está, reciclar aluminio. Y aquí están las plantas. Aquí me tocó la habitación número cinco. Cinco. Me dio mucho gusto porque está aquí abajo. Me dio mucho gusto porque está en la entrada. Y dije, qué padre. Ya tenía muchas ganas de visitar un hotel. Y pues poder, así, trasnochar y hacerlo un nada. Me gusta mucho eso a mí. Y pues vamos acá. Aquí está como un recibidor. Qué padrísimo. Y aquí te puedes estar donde tú quieras. Nadie te viene y te dice nada, mira. Mira, el toro. Así que nadie viene y te dice nada. Tú puedes venir. Aquí está tu cenicero de la marca Guanajuato. Está padrísimo. Me gustó mucho este lugar. Así que, pues aquí vienes. Te estás aquí un rato. Donde tú quieras. Aquí está el este bisecado hoy. Ya está, dice, hace ruidos. No está bisecado, pero aún sigo con vida. Pero bueno, vamos acá. Mira, es demasiado colonial. Son muchas reliquias. Pero te hacen sentir como que si estuvieras en tu casa. Porque al final de cuentas, que cuando la gente son ancestros, pues son de tu casa. Aquí está la habitación número uno. A mí me toca la cinco de aquel lado. Muchas gracias por el alojamiento. Y pues aquí les enseño y les muestro. La habitación número dos. Vamos por acá. La habitación tres. Vamos por acá. Pues se ve que toda la gente está muy... Imagínate. Qué bonito. Aquí sí mañana desayuno. Imagínate. Sé que está muy bonito. Mira. ¿Quién no sueña con un vaso de leche caliente o por la mañana? Todos. Aquí está el árbol de la abundancia, de sentir la energía de la tierra. Y miren las mesas. Rústicas, pero un rústico coloquial. No es cualquier rústico. Así que pues aquí está. Se los presento. Yo no puedo dormir en caso de que tenga que compartirles algo hasta que se los comparta. Así que aquí está. Y seguimos caminando. El número cuatro. La parte de arriba. Mira, aquí hay un asador. Pues si quieres asar carne, pues ahí. Miren. Padrísimo. Padrísimo. Miren. A mí lo que me gusta de estos lugares es eso. Ahora sí que no... De salir de la rutina, de lo que siempre ya estás acostumbrado. Cuando son tus asesinos los que te tienen que acoger. Este... Hacer que te sientas bien. Que duermas a gusto. Que... Que seas tranquilo. Que digas, ay, qué aire tan rico. Y qué... Qué bonita forma de respirar esta tranquilidad. Me imagino que aquí está un cotor. No, ya no está. Así que, pues vamos. Seguimos y recorremos. Vamos a mostrar desde este lado. Pues a ver qué nos muestra aquí. También está como un tipo de sala de descanso. Para que vengan y desayunen. Mira, aquí están. Con todos los adornos. Y aquí está por si quieres hacer algún tipo de trabajo. Me comentaron que en esta hacienda no hay internet. O sea, si tú tienes tu saldo, pues sí, si te logra. O sea, si queda la señal. Pero, bueno, pues no hay internet. Esta puerta es muy antigua. ¿Quién no recuerda a sus abuelos? Pues todo el mundo, ¿verdad? Vamos a seguir recorriendo. Ahí es la parte de arriba. La azotea. Mira. Voy. No voy. Voy, no voy. No, ahorita. Si me da... Si quiero, voy. Si me da... Si me animo, voy. Y les enseño. Mira, mira, es que sí te da un poquito de pánico. Porque al final te cuentas, pues como son casas de mucha reliquia. Ahora sí que sí están un poquito misteriosas. Y no sabes si quieres ir. ¿Entrar o no entrar? ¿Entramos? ¿Cómo ven ustedes? Mira, ni siquiera se puede entrar. Aquí le abres. Vamos a ver si hay un foco. ¿Cómo ves? Bueno. Pues ya entramos a esta puerta que nos da un poquito de pánico, pero es todo bien. Todo estuvo excelente. Vamos a cerrar. Pues como les comento, todo aquí es colonial. Mira, quedó aquí la puerta cerrada. Y vamos por este lado. Mira. Aquí seguimos. Todo es colonial, mira. De hecho, está muy, muy colonial. De los años del caldo. Seguimos acá recorriendo. Mira la lámpara. Está bien chévere, pero muy, muy, muy de la antigua. Bueno, aquí está la llave. Por si quieres venir a trapear, a recoger. Pues esto es. Aquí les presento. Me da mucho gusto presentárselos. Ya saben que yo siempre estoy aquí para ustedes y para las alternativas de Guanajuato. Gente del Bajío que venga a visitar a Guanajuato. Yo me acuerdo que mi mamá sí tenía este lavadero. Está muy chévere, ¿verdad? Y aquí lo hicimos en maceta, pero sí es un lavadero. Un lavadero de madera. Yo sí lo viví. Y si tú lo viviste, comparte y pues comenta. Mira. Aquí les dejamos con esta bonita hacienda. Ojalá y que pues un día puedan darse la oportunidad. Manuel Doblado. Venía a recorrer y pues a convivir aquí un rato. Ya ven que está muy tranquilo. Espero que les haya gustado el video. Les estoy mostrando de cómo se ve de este lado. Hasta luego.